¿Cuáles? Pues sí, efectivamente, como les decía Cotorreta al principio del programa, nos comentó una exposición interesante que se llevó a cabo en Plaza de la Reforma, en el ayuntamiento de aquí de Benito Juárez, una exposición que realizó el Colegio Boston School. La exposición del dibujo fue Cuidado del Medio Ambiente y los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas. Bueno, pues, ¿quieres ver de qué se trató? Ahí estuvimos. Checa lo que ocurrió. Primero quiero destacar que el colegio es un colegio franciscano, el Colegio Franciscano Boston, y con el perfil de nuestro santo patrono, que ustedes todos saben que cuidaba mucho a la naturaleza, pues tenemos este proyecto muy interesante. Seguir construyendo ese hábito del cuidado de la naturaleza dentro de un proyecto de liderazgo, que son los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Bernardo Mené Palacio Torrejón. Voy a hablarles de mi obra. Mi técnica fue a lápiz. Quise representar el poco tiempo que tenemos para enmendar nuestros errores. Hola, amiguitos, soy Aletia, y mi dibujo se llama Cuidando al Planeta. Utilicé técnica de lápiz en blanco y negro. Me gusta mucho pintar, es una de mis grandes cualidades y pasiones. Me encanta, amo hacerlo, y la verdad nunca he tomado clases de pintura. Es la primera vez que tomo grases de pintura con amiguitos, con Kishima. Total de alumnos, primero grado tenemos 300, pero aquí estamos presentando 41 cuadros. Muy importante, dado que aquí podemos constatar la labor de los jóvenes, más que nada el hecho de que tienen habilidades que en algunas ocasiones los maestros que son de otras asignaturas no pueden descubrir. Hola, muy buenos días, pues si bien, bueno, yo soy Adriel, esta es mi pintura. La técnica que yo utilicé es el lápiz y el gis. Traté de hacer, hice este dibujo porque a mí me llamó mucho la atención la frase del mundo está en nuestras manos. De un lado, como podrán ver, desde el lado izquierdo, son las maravillas que el planeta nos regala. Pero nosotros las personas no lo queremos ver así y tampoco nos damos cuenta. En cambio, del lado derecho es lo que nosotros estamos haciendo con ella. Hola, amiguitos. Yo me llamo Devani y mi obra se llama Cuida el Mundo. Bueno, mi técnica fue un poco de acuarela, colores mixtos y plumones. Bueno, lo que yo quiero decir con esta obra es decir todo lo que perderíamos si seguimos contaminando el mundo. Perderíamos los árboles, la naturaleza, que es lo que le da la hermosura a este mundo, los animales, que es lo que le da el carácter al planeta. Y también a nosotros mismos, que somos los que le damos sentido a la vida. Bueno, en resumen, yo quiero que todos sinergicemos para tener un mundo libre de basura. Es no tener miedo a pintura y si lo que se siente o no, a mensajear a pintura. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades al Colegio Boston Cabá! ¡Muchas felicidades a la doctora, a la directora de secundaria, Rosy! Los chavos montaron esta exposición de dibujo, un excelente trabajo. ¡Felicidades a cada uno de ellos! Y bueno, pues, amiguitos en casita, echa a volar tu imaginación a través del arte del dibujo. ¡Felicidades a todos nuestros amiguitos del Colegio Boston!